Ante la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al Paro de Labores, la Secretaría de Educación de Michoacán informó que un 80% de las escuelas de nivel básico en Michoacán operaron de manera regular. Lo anterior derivado de los reportes emitidos ante la Dirección de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación en el Estado, por lo que se tienen registros de que la convocatoria al paro de labores de la CENTE no impactó de manera generalizada en los centros educativos en Michoacán. Cabe recordar que por disposición federal se ha anunciado la aplicación de descuentos a profesores que no acudan a cumplir con sus funciones. Por ello, la titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, Silvia Figueroa Zamudio, hizo un llamado al Magisterio Michoacano para anteponer el derecho de las niñas y niños a recibir educación y los exhortó a cumplir en tiempo y forma con los días de clase que marca el calendario escolar. De igual forma reconoció la responsabilidad y trabajo de los maestros michoacanos que se mantienen frente a un grupo y cumplen con su vocación de servicio.